Caracales de colores Se arruman por montón por las olas que van pasando Se arruman por montón por las olas que van pasando y van pasando Los caracoles, los de colores y van pasando ¡No bailan en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena! ¡No bailan en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena! ¡No bailan en la Guajira y en el Cabo de la Vela! ¡No bailan en la Guajira y en el Cabo de la Vela y en el Cabo! ¡No bailan en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena! ¡No bailan en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena! ¡No bailan en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena! Voy el domingo a la playa, voy en busca de un amor Voy el domingo a la playa, voy en busca de un amor Y me dicen las muchachas, ya llegó mi caracol Y me dicen las muchachas, ya llegó mi caracol ¡Ay, caracoles! ¡Ay, de colores! ¡Oh, caracoles! ¡Oh, de colores! Caracoles, caracoles de colores que en el mar andan nadando Se arruman por montón por las olas que van pasando y van pasando Los caracoles, los de colores, con sus amores Ahí van pasando los caracoles Y van pasando los caracoles Y van bailando con sus amores Los caracoles, los de colores ¡Caracoles!